¡No, no, valiente que no se diga lo que no va a dar! La grandeza de una madre, la jota siempre cantó, la grandeza de una madre, pero se dejó el olvido. ¡No, no, valiente que no se diga lo que no va a dar! ¡No, no, valiente que no va a dar!